Hola hola como están amigos, una vez más aquí traiéndoles un nuevo curso de FL Studio Móvil Profesional. Como leyeron en el título del vídeo, hoy les voy a enseñar cómo utilizar y sacarle provecho a este modo split, que ha estado ahí escondido un buen rato y que casi nadie se ha dado cuenta. Sí, dijo casi nadie porque no he visto hasta hoy que hayan hecho un vídeo tutorial acerca de este modo split. Ah pero el señor me envió para iluminarlos y por eso hoy su maestrito les enseñará así que tomen asiento y comenzamos. ¿Qué es el modo split? En el mundo de la música, cuando se habla del split nos referimos a dividir el teclado en dos o más secciones para posteriormente asignarle un sonido predeterminado a cada sección dividida. Generalmente será utilizado en teclados físicos y virtuales. Bueno ahora paso a mostrarles cómo setear su teclado del FL Mobile. Primero cargamos cualquiera de estos sintetizadores, yo cargaré un Direct Web. Ahora escojan cualquiera de estos instrumentos por defecto del FL Mobile o el que quieran utilizar. Seguidamente pasamos al Channel Rack, despegamos la ventana y ahora nos vamos a las opciones de aquí arriba a la derecha de su instrumento. Como pueden ver tenemos todas estas opciones, pero en este caso solo nos entraremos en una en específico o sea esta de aquí, Set Range. Damos clic y ahora nos vamos aquí abajo y desplegamos el teclado. Ahora damos un primer clic en la nota de donde queremos que comience el corte de inicio, seguidamente damos un segundo clic para el corte final o sea para seleccionar la cantidad de teclas que se ejecutará dentro del rango seleccionado. Como podrán apreciar, solo se podrá usar la cantidad de teclas dentro del rango seleccionado. Ahora ocultamos el teclado y vamos al Channel Rack para agregar un segundo instrumento al mismo teclado. Les recuerdo que se puede agregar más de dos instrumentos al mismo teclado, ya depende de cada uno, yo les recomiendo no más de dos. Ahora elegiré un Super Sa, más conocido como diente de sierra. De inmediato hacemos lo mismo yendo a la opción de aquí arriba a la derecha y seleccionamos Set Range. Pero antes de eso voy a minimizar el primer instrumento que seteamos, todo esto para tener más espacio en el Channel Rack. Digo hagan esto si quieren, yo solo lo hago para más comodidad. Continuamos. Ahora si nos vamos a setear el segundo instrumento, desplegamos las opciones y damos en Set Range. Seguidamente volvemos a despegar el teclado del Piano Roll. Como podrán ver hay una etiqueta en la DO4, esto nos indica que ya hay un ajuste previo sobre aquella nota, pero si se acuerdan que toda esta octava 4 ya la hemos destinado previamente para el primer instrumento, por eso es importante que recuerden de qué nota a qué nota ya la seleccionaron, todo esto para que no superpongan un instrumento sobre otro. Bueno, ahora la octava siguiente la destinaremos para este segundo instrumento. Ojo aquí, ustedes pueden elegir la cantidad de teclas y octavas que quieran destinar a un instrumento, yo estoy mostrándoles en octava solo para guiarles de cómo funciona nada más. Bueno, continuamos. Bueno, eso sería todo por hoy. Suscríbanse mis alumnos que de aquí van a salir directo a producir a Bad Bunny y la bichota. Digo no ma jajaja. Bye.